Música Llevo muchísimo tiempo queriendo probar estos auriculares He escuchado auténticas maravillas sobre los Sony WL-H1000XM3 Y hoy por fin los tengo aquí conmigo Música En primer lugar deciros que esto no es ninguna experiencia personal Ninguna experiencia de uso y mucho menos ninguna review Simplemente quiero enseñaros que es lo que viene dentro de la caja Cuáles son los primeros pasos que tenéis que realizar Para poder sacarle desde el comienzo el máximo partido a vuestros auriculares Y por último daré esas primeras impresiones Que he tenido durante estos dos días Que llevo utilizando los Sony WL-H1000XM3 Que por cierto Sony vaya nombre Así ponemos nombres un poquito más sencillos E incluso más comerciales Y bien vamos ya al unboxing ¿Qué encontramos dentro de esta caja? En primer lugar como veis pues ya en la misma caja tenemos algunos datos De lo que nos vamos a encontrar o lo que vamos a poder hacer o disfrutar Con estos auriculares 30 horas de autonomía Conexión Bluetooth Tiene Google Assistant y Alexa También se conecta con Siri por cierto Evidentemente tiene cancelación de ruido Y por detrás también pues tenemos un poquito más de información Pero bueno vamos a ver que encontramos dentro de esta caja Muy simple para poder abrirlo Simplemente tenemos que dejar caer por el lado derecho Y aquí tendremos ya nuestros auriculares Nos encontramos en primer lugar con un cartón Con un plástico que nos indican los dos primeros pasos Que tenemos que realizar Para poder empezar a disfrutar de nuestros auriculares En primer lugar descargar la aplicación a través de este código QR Para posteriormente disfrutar y ver Qué opciones, qué funcionalidades nos van a aportar estos auriculares Más tarde hablaremos de ello Y segundo evidentemente y más importante De conectar vía Bluetooth nuestro Sony a nuestro iPhone iPhone o vuestro smartphone Da lo mismo Una vez tenemos claro esto Levantamos esta tapita Y aquí nos encontramos ya con los auriculares Con su funda, con su caja ¿Qué más cosas encontramos dentro de esta cajita? Pues simplemente instrucciones y más papeleo Típico en cualquier producto de tecnología Vamos a guardar de nuevo esto aquí dentro Y vamos a ver qué nos encontramos dentro De esta funda En primer lugar hablaros de la funda De la carcasa para poder guardar y transportar Nuestros auriculares Muy, muy elegante Muy simple Y muy elegada Porque normalmente Este tipo de cajas suelen ser mucho más abombadas Y ocupar mucho más espacio Pero bueno Vamos a abrirlo y ver Qué nos encontramos dentro de esta caja Que creo que es bastante previsible Como veis levantamos Y ya nos encontramos nuestros auriculares Nuestros Sori Vienen siempre guardados de esta manera Que va a ser la misma manera En la que tenemos que guardar nosotros Nuestros auriculares Cada vez que queramos transportarlos O guardarlos dentro de su caja De su funda Sacamos nuestros auriculares Son muy, muy, muy livianos Son muy maleables Pero vamos a dejarlos a un ladito Porque antes vamos a ver Qué cosas nos encontramos dentro de esta funda En primer lugar Un adaptador Muy simple También un cable de audio Un jack 3.5 A jack de 3.5 Por si queremos conectar Nuestros auriculares A través Vía del cable A cualquier dispositivo Y por último También Evidentemente El cable de carga USB Y USB-C Esto es todo lo que encontramos En la caja Y vamos ya con esos primeros pasos Que tenemos que realizar Para empezar a disfrutar Desde el principio De nuestros auriculares Con todas las funcionalidades Y conociendo ciertas cosas Que hay que saber Para sacarle el máximo partido En primer lugar Bajarnos la aplicación Como decía Dos maneras diferentes de hacerlo La podéis buscar directamente En la App Store O en vuestra tienda de aplicaciones Buscando Sony Headphones O directamente Podéis buscarla O escanearla A través del código QR Que viene en la caja Tanto aquí como dentro Bien Una vez tenemos la aplicación Tenemos que conectar Como bien hemos comentado antes Los auriculares Vía Bluetooth A nuestro smartphone En este caso A mi iPhone Una vez Hemos conectado Nuestros auriculares Vía Bluetooth A nuestro smartphone Vamos a ver Qué nos encontramos En la aplicación En primer lugar Lo primero que nos choca Que nos llama la atención Es que encontramos La imagen De nuestros auriculares Además también podemos ver A la derecha El nivel de batería Que tenemos en este momento Pero lo más importante Son estos tres apartados Que encontramos Estado Sonido Y sistema Primer apartado Apartado De estado Aquí Lo único que tenemos que saber Es que los auriculares Van a poder detectar El estado En el que nos encontramos Yo lo tengo desactivado Porque los utilizo siempre En casa Pero este Esta funcionalidad Va a detectar Si estás andando Si estás corriendo Si estás sentado Y de esa manera También va a adaptar Un poco El sonido Dependiendo Del estado En el que te encuentres Segundo apartado Y quizás El más importante Sonido Aquí tenemos Varias funcionalidades Que tenemos que conocer Y que tenemos que Explotar Para sacarle El máximo partido A estos Magníficos Auriculares El primero de ellos Control de sonido ambiente Aquí vais a poder Pues modificar El nivel De cancelación De ruido Que queréis En cada momento Yo como veis Ahora mismo Los tengo Totalmente Cancelados Es decir En el máximo nivel De cancelación De ruido Pero como veis Tenéis hasta 20 niveles Diferentes E incluso podéis Hacer que enfoque La voz Si queréis escuchar A alguien En un momento U otro Muy Muy útil Segundo Optimizador De cancelación De ruido Aquí incluso podéis Hacer fotos A vuestra oreja Para que De una manera U otra Adapte El sonido A la ergonomía De vuestro oído De vuestra oreja De nuevo Control de posición De sonido Podéis hacer Que el sonido Venga de cualquiera De estos puntos Yo tengo Desactivado Porque quiero Que el sonido Venga Simplemente De manera frontal Como siempre De manera Pues natural Y la última Funcionalidad Más destacada Más Hablaré más De ello En la review De estos auriculares Es esto Podéis cambiar El estado En el que os encontréis El estado De la música Por así decirlo Como si estuvieses En un estadio En una discoteca En un concierto A aire libre En un auditorio Yo lo tengo Desactivado También Último apartado Sistema Aquí también tenemos Cosas muy Muy interesantes La primera de ellas Para darle Funcionalidad A uno de los botones Que encontramos Dentro De estos auriculares Que ahora Hablaremos De ello Yo como veis Lo que tengo Es que cada vez Que lo pulse Pues me cambie De cancelación De ruido A sonido ambiente O de sonido ambiente A cancelación De ruido Panel de control Táctil Aquí podéis activarlo O desactivarlo Yo evidentemente Os recomiendo Que lo activéis Porque va a hacer Que disfrutéis De una manera Mucho más Digamos Natural Y sencilla De vuestros auriculares Apagado automático Podéis configurar El tiempo que pase Para que vuestros auriculares Se apaguen Cuando no detecta Actividad Y por último Notificación Y guía de voz Para que cada vez Que pulsemos Un botón U otro Nos notifique Mediante voz Lo que estamos haciendo También podéis cambiarlo Porque por defecto Viene en inglés Y como veis Yo ya lo he cambiado Al idioma español De primeras Esto es lo que tenéis Que saber Acerca de la aplicación Vamos ahora A interactuar Con nuestros auriculares Vamos a comenzar Por el auricular Izquierdo Lo más Importante Botón de encendido Pero no solamente Botón de encendido Sino que Si dais un toque Cuando esté encendido Os va a decir El nivel de batería Y si lo mantenéis pulsando Cuando lo encendáis Vais a poder Pues Enlazarlo Con cualquier dispositivo Yo por ejemplo Cuando Lo paso De utilizar Del iPhone Al Mac Lo que hago es Pulsar De manera mantenida Este botón Y lo que hace Es que Puedo emparejarlo Rápidamente Con el Ordenador Con mi Mac En este caso Otro botón Muy importante El botón De NFC O Ambiente Lo que decía Anteriormente Yo lo tengo configurado Para que me pase De cancelación De ruido A Ambiente Y viceversa Muy 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 útil Y además También encontramos El puerto De Jack De 3.5 Para poder conectar Nuestros auriculares Vía cable A otro dispositivo Pasamos ahora Al auricular Derecho Que aquí tenemos Muchísimas Muchísimas Funcionalidades En primer lugar Encontramos La ranura Para poder conectarlos Vía USB Para cargarlos Pero lo más importante Está aquí En el panel Táctil Varias funciones Pulsando En el centro Podemos pausar Y reproducir Una canción Pulsando A un lado Y a otro Vamos a hacer Que avancemos O retrocedamos De canción Y subiendo Y bajando Vamos a poder hacer Que el volumen Suba O baje En función De lo que nosotros Hagamos Y esto es todo Lo que tenéis Que saber Antes de comprar Y antes de utilizar Estos Sony Creo que es una información Muy muy necesaria Y que debéis conocer Si estáis pensando En adquirir Estos auriculares Primeras impresiones Como digo Llevo 2-3 días Utilizándolos De forma intensiva Primero Calidad de sonido Muy 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 buena Cancelación de ruido La mejor Que he probado Hasta el momento Y además También Algo que Me generaba Algunas dudas Es la comodidad Siempre he sido Una persona Que le han molestado Estos tipos De auriculares Cuando llevan mucho tiempo Utilizándolos En la parte de arriba De la cabeza Y tengo que reconocer Que estos son Realmente cómodos Hasta el momento Los más cómodos Que he probado Pero bueno Estos son unas primeras Impresiones Muy rápidas Tengo que Probarlos Mucho más Utilizarlos Mucho más En situaciones Diferentes Por lo tanto La review vendrá Dentro de unos días O de unas semanas Cuando crea yo Que haya Pues suficiente contenido Cuando haya tenido Una experiencia Suficientemente Productiva Para explicaros Y daros una opinión Fundamentada Como siempre me gusta En un uso Exhaustivo De estos dispositivos En este caso De estos magníficos Auriculares Nada más familia Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Este unboxing Y primeros pasos Primeras impresiones Con estos Sony WH-1000XM3 Vaya nombre Sony Vaya nombre Si os ha gustado Este vídeo Dejarme un gran like Suscribiros Activar notificaciones Y nosotros Nos vemos En un próximo vídeo Con más Y mejor Adiós Adiós